Bueno, buenas tardes a todos los amigos, digamos. Somos los hermanos Córdoba que se dedicamos a los suris. Estamos ubicados a 10 kilómetros de los Juriés, Santiago del Estero. Y supuestamente somos los únicos que estamos dedicando a los suris. Necesitamos gente para que se dedique a los suris. El primero, el primero, el primero que hemos comprado sería, de un hito. No, comprado de uno sería. Compramos así de uno, a veces dos. Bueno, ahí se ha hecho uno. Y lo fueron criando. Ya hasta que han empezado a montar aquí sería. Y cuando me habla de que en el monte, los consigan en el monte, ¿cómo es eso? Y sería, bueno, en el campo donde hay sería, ahí lo agarran la gente y lo venden sería. ¿Cuántos animales tienen actualmente? De ahora tenemos 18. 18. 18. En 30 días. En los 30 días, 28 a 30 días están naciendo, empiezan a nacer, digamos. 30 días. Sí. 30 días. ¿Por qué está así o no? ¿Por qué está así? Bueno, aquí es época del celo, esto que cuando al reproducirse el tipo, supuestamente está haciendo nido y se pone así. Sí, malo, digamos. ¿Y ese es? Ese es un macho, digamos. Un macho. Un macho dominante, digamos, sería el primero que se va a echar, digamos, ese. ¿Quiere decir que en el reino de los Uri, quien cuba? El que cuba es el macho, digamos, siempre. Sí, tiene varias hembras, digamos. Todas las hembras que consigue son de él. Hace una postura, digamos, hasta que se encoban, digamos, se echa el macho y los corre a las hembras, los aparta, digamos. ¿Quiere quien se encarga ahí? Ahí sería que se encarga otro macho que llega con otro nido, digamos. Lleva todas las hembras. Y bueno, ahí, y así sucesivamente van, se van echando los machos, digamos. Hasta que se termina la postura y bueno, temporada. Ok. Termina la temporada. Aquí tiene preparado el Uri, ya el sería el dominante, tiene su nido ahí preparado. Nosotros le tiramos algunas ramas así a la vuelta para que él esté más tranquilo y no tenga molestia de los otros Uri. Así que ya está todo preparado para que empiecen a poner el huevo, no más los hembras. El empiecen a poner el suri y si llueve o se la empaguee, caiga piedra, lo que sea, él está firme cuidando su nido. Hasta que, hasta que nazcan los pechones, él no se levanta ni. Se levanta solamente a comer un rato y se vuelve a echar de vuelta. Y un macho, hasta 30 huevos, digamos, 30, 35 huevos, tapa, digamos, bien, tapa bien. Luego que nacen los polluelos, el macho, ¿qué hace? ¿Cómo, qué viene después de eso? ¿Qué hace el macho? Y él se encarga de las crías también, digamos, hasta la adultez. O sea, que el macho hace a la vez a la gallina. Él los cuida, digamos. Los cuida igual como hace. Se aparta zorros y los cuida. En ese trayecto, digamos, las hembras, supuestamente, los quieren matar, digamos, a las crías y, bueno, él los separa, digamos. Él los mantiene a las crías de él, no. No está solos. Hasta el momento le estamos dando raciones, digamos. Entre mezcla de maíz molido, soja, trigo, sorgo. Pastoreo también, pastoreo algo, pastoreo alfa, digamos. Al menos eso se mantiene. De algo de la verdura que tenemos en la quinta, sería. Lo que nos sirve para el consumo humano va todo para los suris. Ok. Las verduras que quedan por ahí. Estas frutas y verduras, viste, todo. Ellos tragan todo. Y bueno. ¿Cuánto vive un suri? ¿Qué tiempo de vida tiene más o menos? Según ustedes saben. Sí, a ciencia cierta, supuestamente no se sabe bien. Viste, como nadie, aquí en la zona no había un criadero, digamos, nadie ha criado un suri. Y bueno. Ok. En naturaleza no sabemos bien. Pero hablan de hasta 20 años, digamos, un suri. Puede vivir 20 años. Sí, 20 años, sí. Muy bien, 20 años. ¿Qué aprovechan del suri? ¿Qué es lo que se come? ¿Qué es lo que aprovechan de ellos para carmear, no? Vamos a hablarlo de esa forma. Ajá. Se hace hasta chorizo, del suri. Nosotros hicimos aquí chorizo y sale bárbaro, viste. Sale bien. Es espectacular. Y después la carne es magra, digamos, bien magra para la indanesa, para la empanada. Y después para... Es sana, digamos, una carne sana que se usa más... Tipo, para gente enferma, digamos, que no tiene que comer. ¿A pollo? Claro. ¿Y a qué sabe? ¿El sabor? Sí. Tiene un saborcito especial, digamos, único, digamos, en la especie esta. ¿No se parece al pavo, al pollo, a la gallina? ¿Qué un sabor es... No, es todo distinto, digamos. Hay una carne distinta que no se parece a otra ave, digamos. ¿Qué hacen con las plumas cuando nos carnean? Las plumas, hasta el momento, no las estamos aprovechando, viste. Así que no hay un... no tiene valor, digamos, aquí en la zona. ¿Eso? No, no haciendo que hagamos plumeros y se lo venda, viste. No, no. Nada más que para eso estamos usando. Y el perro tampoco no lo usamos para nada, porque... No llega a alguien que se hace por ti, viste. Bien, serio. ¿Viste? Porque se los cuerea, digamos, no es que se los pela, viste. Todo se los saca como una vaca, digamos. Antes nadie se dedicaba, nadie quería dedicarse, viste. Supuestamente los cazaba nomás y comía. El que cazaba comía, viste, y no... Hay zonas que hay mucho sur, digamos. Pero son zonas protegidas que no te dejan cazar más, viste. Ok. O sea, que está en peligro también, viste, y mejor si no lo dejan cazar, viste. Sí. Como para poner criaderos y, bueno, de ahí comercializar. Aquí en la zona de los Uribe, que ustedes conozcan, ¿cuántos criaderos hay así más o menos de este tamaño? ¿O más pequeños, más chicos? No, en zona de los Uribe ni en Santiago. Creo que en toda la zona de Santiago no se ha escuchado nunca. Digamos que nadie tiene... Que alguien tiene el sur y el nianduco no le da boliche, digamos. ¿Qué necesitan ustedes ahora para desarrollar este proyecto a su máxima capacidad? ¿Tienen una idea? De lo que quieren hacer. Y en esa idea tienen que saber qué necesitan para poder llegar, por lo menos, porque uno planifica más o menos y dice, bueno, bueno, yo voy a tener criaderos, cuantos animales. ¿Qué necesitan ustedes acá donde la familia para tener un criadero o para hacer que este criadero crezca? ¿Cuáles eran las necesidades más? Y ahora el problema que nosotros tenemos es que nos podemos alargar los campos. Nos podemos alargar los campos, sería como para que ellos anden, que nos provoquen más hábitos en el campo. El problema es ahora el alambre, porque no tenemos alambre, sería para expresar todo el campo y uno cerrando todo el campo, por largo campo, y ahí se reproducen más. El sur y crece más y reproduce más rápido en el campo. En el campo. La idea sería dejarlos empollar, digamos, aquí los santiaginos decimos empollar, digamos. Unos días y después pasarlos a incubadora, como para que si algún zorro por ahí o algo, agabezaste, no sea tan grande la pérdida, y bueno, ahí se adelantaría un montón. Y bueno, el proyecto está de la luz, pero bueno, este año ojalá que llegue y bueno, de ahí veremos qué pasa. Actualmente están con la necesidad de la energía eléctrica, hábleme de esa idea de la luz. Sí, eso es lo que estamos esperando desde hace bastante tiempo, para meter una buena incubadora o algo, para poder aproximar y para que la zona tenga, serían un poco más de animales. La flota, digamos, falta de inversión. Sí, necesitarían algún tipo de inversión o de crédito para poder desarrollar proyectos. Quieren los animales, tienen la tierra. Tenemos la tierra, tenemos los animales, pero bueno, no podemos. Saben cómo criarlos, pero ya tienen la experiencia, que también es muy importante. Faltaría salir a flota, para encargarlo fuerte, hay que tener plata. No digo mucho, pero bueno, cerrando el campo. Eso sale tranquilo. Eso sale tranquilo. ¿Cuántas hectáreas? Háblame del campo que tienen disponible para eso. Son 70 hectáreas, digamos. Con él de 50 que se dedicaríamos a eso. Con 50 hectáreas se puede criar de todo. El suri desde chiquito tiene problemas a veces. Porque el suri, si no está con el padre mayormente, se aparta, va a pastear para allá, no vuelve. Hay que andar por atrás, digamos. Hay que andar o silbido igual que el suri. ¿Para qué? Bueno, ahora si va el suricito, al charito lo llaman aquí. ¿Por qué? Él pega la vuelta y se acerca a la persona. ¿Y se va? Y te sigue. Se dedican. O sea que aquí nosotros en la zona somos el suri macho, digamos. Para cría. Sí. Nosotros lo silbamos y cuando nos largamos hacia el campo, afuera, lo silbamos y ya se viene todo para nosotros. Para juntar, digamos, para revisar si andan todos o falta alguno. Bueno, se le pega un silbido y el charito, digamos, hace que pegan a la vuelta. El viento. Y así, se lo maneja así, digamos. No hay otra forma de manejarlo. Ok. ¿Qué tanta infraestructura? Vamos a hablar de este espacio donde están más actualmente, ¿no? ¿Qué otra infraestructura necesitarían? ¿Qué otra construcción? El suri no requiere un rancho donde guarnecesen el frío, la lluvia, todo eso. O pueden estar así todo el tiempo. El charito necesita, digamos, que se cría hasta el año, más o menos. Necesita, digamos, protección, digamos. Pero el suri grande no pasa nada. No pasa nada. Las garras temporales y todo. Vive en zonas de laguna y todo eso, no pasa nada. ¿Qué come el suri en el campo? Cuando está suelto, salvaje, ¿qué come en el campo? ¿Qué hay costumbre de comer? Igual que la vaca, pasté. Igual que la vaca. Se alimenta de pasto. Sí, se alimenta de pasto, digamos. Igual que la vaca. Por lo visto no le hace mal ningún... Ningún pasto, serixta. Ningún chucho malo no lo mata. Muy fácil. No le afecta. Tiene sus remedios solos, digamos que... Debe comer algún pasto amargo, pero bueno. Tiene otro que capaz que lo mate, oí está el pasto. Siempre se va curando. En el campo nunca se ha escuchado que se ha visto un suri enfermo, digamos. Naturales. Cuando carnean un suri, ¿qué hacen con las patas? Tengo curiosidad. Sí. ¿Las patas qué las hacen? Y bueno, aquí no hay nadie quien se dedica... Se descarta. Sí, se descarta. Sí, yo a trabajarlo, porque se hace varias cosas con las uñas, con los dedos, digamos. Pero no, aquí en la zona de Juríes no pasa nada, no hay nadie. Supuestamente en Rosario tenemos un amigo, visto, que sí ahí... Él tenía que buscar, digamos, algunas formas, digamos... Como para comercializar, digamos, el cuero, las patas, digamos. Y la carne, también, a buscarle la vuelta, digamos. ¿A cuánto tiempo se conoce el sexo del suri? Si es hembra o macho. ¿Al año? Sí, al año está todo. Se define todo. ¿Se define todo? Al año ya está. Sí, al año se define porque se pone en celo el macho. Al año. Sí, sí. Hay un festival aquí en el pueblo nuestro que se realiza todos los años. Este año se realizaría el 6 de octubre. Y, bueno, ahí estaríamos exponiendo, digamos, algunas aves del suri, digamos. Para que la gente vea, se fotografea. También les invitamos a todas las personas de aquí, de la zona de Juríes, digamos. Y todas aquellas que tengan parientes, digamos, de lejos que vienen. Si los quieren conocer al suri, se pueden llegar aquí, al lote 4, zona de Juríes. Ahora, la familia Córdoba se viene y, bueno, ahí se dedicamos a los suri y toda clase de animales. Pero lo más resaltante aquí en la zona es el suri. También tenemos otras especies de aves, de corral, que la gente no conoce. Por ejemplo, faizanes, pavos reales. También los puede conocer aquí en los hermanos Córdoba.